Frío invierno Cenizas vuelan por la ciudad Paisaje en blanco, ruta sin fin Mente incierta va a destruir Su corazón me ha olvidado allí Prefieres ver el sol Sin una sombra que va detrás Deshaces el dolor Con el deseo del adiós Prefieres ver el sol Sin una sombra que va detrás Prefiero ver partir A una ilusión que destruí Ser sediento por tu ser Perfume, aroma y renacer Confunde, quema y vuelve a caer En sus ojos realidad En tus manos congelas La verdad de la soledad Prefieres ver el sol Sin una sombra que va detrás Deshaces el dolor Con el deseo del adiós Prefieres ver el sol Sin una sombra que va detrás Prefiero ver partir A una ilusión que destruí Son ríos y despierto Aunque ya no tenga nada por qué soñar A veces te esperas En el crudo invierno Esta soledad Son ríos y despierto Aunque ya no tenga nada por qué soñar A veces te esperas A veces te esperas En el crudo invierno De esta soledad De esta soledad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!